Estas dos últimas semanas chicos hemos tenido información casi que todos los días por parte de lo que viene a ser Rainbow Cheese Nos han dado información por un tubo y 7 llaves de lo que viene a ser la Operación Quimera y el modo de juego Outbreak El modo de juego que veremos con la Operación Quimera el día 6 de marzo, el día 6 del mes próximo Y teniendo en cuenta que el día 20 de este mes, el día 20 de febrero podemos probar ya lo que viene a ser este modo de juego de Outbreak de los zombies O de los monstruos, llámale como tú quieras Y con los nuevos personajes chicos, obviamente a la gente de Rainbow Cheese ya no le queda básicamente mucho tiempo para, yo que sé, ir soltando las informaciones un poquito más tarde Así que tienen que hacerlo ya todo rápido porque estamos diciendo que hoy estamos, hoy domingo estamos 18 y el día 20 Entonces probaremos ya lo que viene a ser este modo de juego con los nuevos personajes en el TTS en PC Por lo que Rainbow Cheese tiene que soltar ya todas las pruebas, toda la filtración y todas las cosas que nos quieran mostrar Tiene que soltarla ya mismo para que todos sabamos ya de lo que trata de esta nueva Operación Y este nuevo modo de juego Así que chicos, la gente de Rainbow Cheese nos ha dado hoy también lo que viene a ser un trailer, una cinemática De lo que vienen a ser tres personajes de Rainbow Cheese Dirás, ¿o que si hay tres personajes nuevos? No, tranquilo Ahora hablaremos de ello y de lo que vienen a ser los zombies Bueno, los zombies, los monstruos en acción Los monstruos ahí atacando, reventando y convirtiéndose chicos Sin más mareos y más rodeos vamos a pasar a lo que viene a ser este vídeo, esta escena Y pues obviamente como siempre hago, lo pongo una primera vez para sin hablar nada, para que ustedes lo vean Y luego una segunda vez hablando yo algo sobre lo que viene a ser este vídeo que vamos a ver Así que chicos, aquí estamos preparados, vamos a darle a play a esto a ver como, no sé Yo lo he visto ya obviamente, tengo que verlo antes de, así que yo lo he visto ya pero bueno, vamos a ver que tal ¡Ojito! Ese sería el mapa nuevo ¡Ojito! Twerkonses, Nueva México Twerkonses, Nueva México Lolazo Outbreak Outbreak, como siempre nos dicen Y ahí nos dice Jugable, o sea, podemos jugarlo en el TTS El día 20 de febrero y en todas las plataformas O sea, ya oficialmente el día 6 de marzo Desde el día 6 de marzo hasta el 3 de abril Ya eso lo sabíamos Bien chicos, ahí hemos visto varias cosas En lo que viene a ser ese trailer Esa escena, esa cinemática Hemos visto varias cosas, hemos visto 3 personajes Se supone que van a ser 2 que van a salir nuevos Ojito, ahora hablaremos, no se pongan nerviosos No comiencen ahí a romper todo Hostia, que son 3 personajes, nos han engañado Tranquilo, 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 que ahora les voy a comentar Sobre eso, hemos visto también algunos monstruos ahí Convirtiéndose en un monstruo súper grande Que yo creo que ese va a ser el que le llama Mole, que es el grandote Lo veremos ahora chicos, así que chicos, sin más rodeo Vamos a verlo de nuevo y ahora sí que sí, el TTS va a hacer Unas cuantas pausas para ir hablando sobre Lo que viene a ser este trailer, esta escena Ok, Rainbow Sixish Tom Classic Rainbow Sixish Ojito, esto está en la página oficial En el canal de YouTube oficial de Rainbow Sixish Estados Unidos, ok Bien, eso sería el nuevo mapa que estamos viendo ahí Vale, Tower Clones en New Mexico, ok Bien, ahí estamos viendo chicos Tres personajes, y muchos dirán Opsis, pero como que tres personajes Si viene solamente Lion Y Finca, el francés y la rusa Porque hay otro, un tercer personaje ahí Que no conocemos de él Chicos, tranquilo Que este que está aquí es simplemente el Doctor Creo que muchos se habrán dado cuenta Otros no, porque con la emoción No se percataron Pero este sería el señor Doctor Incluso le vemos los guantes blancos Así que tranquilo Los dos nuevos son este Que sería Lion Y Finca aquí a este lado El del centro El del medio sería el señor Doctor Tranquilo Es un personaje ya viejo Vale Ahí está Lion poniendo esto Para reventar la pared Ahí van los tres Ahí van los tres de nuevo Ojito Este sería el nuevo mapa Ojito con el nuevo mapa Ojito Vale Este sería un zombie normal O sea, una persona que está infectada y tal Pero todavía no se ha convertido Ahora es cuando se convierte Recuerden No me acuerdo ahora mismo Cómo se llama el tipo de monstruo que hacía eso Pero había un monstruo que era No sé si era exactamente este mismo Pero había un monstruo que estaba como normal Como que el virus estaba calmado en su cuerpo Y él estaba como un zombie normal Una persona normal Pero cuando se acercaban los enemigos Entre comillas nosotros Los agentes Entonces era cuando el virus se activaba Y comenzaban a salirle un montón de cosas Y se convertía en lo que viene a ser un monstruo No sé si es exactamente este tipo de monstruo Que hace eso O no lo sé Pero había uno que sí hacía eso Que estaba tranquilo Y en cuanto detectaba Que se acercaban enemigos Brum Se convertía en esta cosa súper rara No sé si sería este Supongo que sí Porque vemos que está tranquilo Y de repente cuando se acercan ellos Se ve esto Miren el mapa Miren el mapa Miren el mapa Es exagerado No exageradamente grande Pero es grande Y me gusta Porque le da como otro aire al juego Ya que supongo Que obviamente si hay zombies por aquí Es porque también nosotros podemos caminar por aquí Por la calle Por esos callejones Meternos Etcétera Y le da un poquito Le da como un aire nuevo al juego Ya que estamos acostumbrados A si éramos atacantes Pues meternos dentro de la casa Y matar a todo el mundo O hacer lo que tenemos que hacer dentro Y si éramos defensores Pues quedarnos adentro A esperar que los atacantes vengan Y aquí yo creo que Le cambia un poquito Como el aire Al juego Porque yo que sé Puedes ir por la calle Matando zombies Etcétera Creo que va a estar bien No lo sé Ya veremos Y ojito Vemos este zombie chicos Que es Súper fuerte Y vemos como revienta una pared Y se mete a saco Mira, mira, mira Boom Se mete Llegué yo A tomar por el culo Todo el que esté aquí Ojito Mira esto también como rompe Hay una puerta De repente Brum Y se mete Ojito Vale Y esta es Una zombie O sea Un monstruo también Pero yo diría que es chica No sé Por el tipo de cuerpo que tiene Por el culo que sale aquí No sé No lo sé Pero supongo que es una chica Por el cuerpo que tiene Me hace el cuerpo de una chica Que de un chico Y vemos como tiene Pues una especie de Como yo le llamo Espinas Que le salen así Cuando se convierten Que se ve súper No sé, raro Mira este como va Mira este No sé si estas pompas Que lleva aquí Son venenosas Supongo que sí Que serán como estas espinas Que lleva Que le salen del cuerpo Así y tal Mira como tienen los dedos Como si fuese un lobo O algo raro Y estas espinas Que le salen aquí Tienen como unas pompas amarillas Como si estuviesen llenas de algo Que supongo que serán Algo tóxico Que si No sé Cuando está cerca de ti Hace que exploten O simplemente te pinchan Con esas cosas Y hace que te Que no sé Que te infecte No lo sé Ya veremos Y ojito con este Ojito con este Ojito con este Este que yo creo Que va a ser El típico mole Como le llaman Mole Que es el grandote Mira, mira, mira Es que mira Que bestia Por favor Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dios No me jodas Mira eso ¿Qué es eso? Por favor Es que miren en la cara Está como Como prendido en llamas Por dentro Y como que sale el reflejo De las llamas Por su boca No entiendo, loco LOL Bueno, 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 bueno Bueno chicos Yo sinceramente Les voy a pedir un favor A todos ustedes Ustedes que han visto conmigo Dos veces Una primera vez Pasamos el trailer Sin pararnos Y una segunda vez Deteniéndonos para mirar Y observar algunas cositas Ustedes que han visto conmigo Y que pueden darle un poquito De atrás al video Para mirar Déjenme en los comentarios Por favor Cual ustedes creen Que es cada tipo De zombies Porque recuerden Que hay cinco tipos Cinco tipos de monstruos En lo que viene a ser El modo outbreak Cinco tipos de zombies Por así decirlo Que no son zombies Son monstruos Pero bueno Déjenme en los comentarios Los que conozcan Más o menos Cuales son Y que ustedes creen Que harían estos monstruos Que hemos visto Con esas espinas O no Que tienen espinas por la espalda Que le salían Y con un montón de cosas amarillas Todo raras Nada, bueno, bueno, bueno Esto está Se sale de control Esto, pero bueno Así que chicos Espero que os haya gustado En caso de ser así Ya saben Revienten ese botón de like Suscríbanse al canal Si no le están Síganme en todas En mis redes Que están en la descripción Y pues nada chicos Nos vemos y te veo En un próximo video Dale Oh baby On the track I'm going vroom vroom Try and catch me When I pull up In that zoom zoom Oh no Please don't make that car We don't want no cars They ain't ready for the cars Oh baby On the track I'm going vroom vroom Try to catch me When I pull up In that zoom zoom